Oye Equa, tráeme toda la mercancía, nos vamos a las mías Crendo en nuestra propia vía, esquivando policía, descargando batería En todos los pendejos que quieren quitarme la mía Mucho dinero, ando ganando, y las mujeres ahora Andan sobrando, ahora me paso, el mundo viajando Ya tú sabes mucho dinero, estamos gastando Mucho dinero, ando ganando, y las mujeres ahora Andan sobrando, ahora me paso, el mundo viajando Ya tú sabes mucho dinero, estamos gastando Dinero, dinero, lo que yo siempre pienso No te atrevas de verme que me pongo violento Si escuchaste que me robaron esos cincuentos Me la mantengo con la meazo, no vaya atento De parar, saben que yo no vengo a jugar Tengo bala que quiero pelar, a tú cómo le voy a dar La muerte yo voy a regalar A cualquiera que me mire a mi mal, yo lo voy a destrozar Saben que yo no vengo a jugar Tengo bala que quiero pelar, a tú cómo le voy a dar La muerte yo voy a regalar, a cualquiera que me mire a mi mal Con una acá que viene de rusa A mí nadie me cruza, corriendo locos por toda la usa La abusadora de todos los que abusan Facilito te mato por el dinero, hijo de puta Mucho dinero, ando ganando Y las mujeres ahora andan sobrando Ahora me paso, el mundo viajando Ya tú sabes, mucho dinero estamos gastando Mucho dinero, ando ganando Y las mujeres ahora andan sobrando Ahora me paso, el mundo viajando Ya tú sabes, mucho dinero estamos gastando Muy bien, ando gastando Mucho dinero, ando bloqueando Vengo en una limo, montado, preparando Con puras mujeres, en el bando Tú sabes bien, con mi estilo lo que hay Con mucho dinero, vengo a montar Todo lo que yo, quiero hacer Vengo con mis roles, preparado también Me preguntan la hora, yo les digo Miren mi reloj, que vale más un montón Esto no es copia, esto es de verdad Esto es mucho dinero, lo que valgo nada más Para que sepan lo que hay Mucho dinero, para montar Nosotros somos los hombres de dinero Nosotros somos los bichotes de todo lo que quieren Mucho dinero, ando ganando Y las mujeres ahora andan sobrando Ahora me paso, el mundo viajando Ya tú sabes, mucho dinero estamos gastando Mucho dinero, ando ganando Y las mujeres ahora andan sobrando Ahora me paso, el mundo viajando Ya tú sabes, mucho dinero estamos gastando 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 Ya tú sabes, mucho dinero estamos gastando